¡Aplausos! 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 ¡Digles que nunca se rinden, que la simulation es un fútbol lo que derriba, a veces nano llevan mi equipo luchando, tableando el nombre de nuestra ciudad. Perdona se villanía, Con la roja blanca del Sánchez Piruá, un corazón que late gritando Sevilla, que cuando no andas por siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a verte, Sevillita se gana la muerte, a gritar la presunta brindosa de ver a Sevilla del Sánchez Piruá. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria entre el mundo y el mundo de nuestra ciudad. Gracias.